Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves. En el día de hoy les voy a presentar un vídeo que es posible que sea una serie dependiendo de si les gusta o no, pero en el día de hoy quería presentarles un vídeo diciéndoles cuánto gasté esta semana cuponeando. Pero antes de comenzar, como siempre, muchas gracias por el apoyo al canal. No olviden darle like, compartan si les gusta y si no se han suscrito, yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube informe cada vez que yo subo uno de mis vídeos. Con eso dicho, vamos a comenzar. Yo les había dicho en un vídeo hace un par de meses que yo tengo un presupuesto semanal de cuponeo de 25 dólares y eso tiene que cubrir también los impuestos. Y eso es lo que pago de mi bolsillo y ese es mi presupuesto, es algo que yo me he puesto porque si no me pongo un presupuesto, pues me puedo dejar llevar por las ofertas como muchos de nosotros y quiero tener una disciplina. Ahora, esta idea fue gracias a una suscriptora que ella me mandó una información, que ella vio un vídeo de otra persona que cuponea en donde ella muestra cuánto se ahorró al mes, cuánto ganó y todo eso. Y pues de ahí surgió esta idea de presentarles lo que yo gasté a la semana cuponeando. Muchísimas gracias a la suscriptora que me dio esa idea. Yo sinceramente no he visto el vídeo que ella se estaba refiriendo en ese correo, pero me pareció buenísima idea. Así que yo anoté todo lo que gasté. Ahora, algunas de estas compras yo las hice en la tienda. Algunas de estas ofertas yo las hice en línea para ser recogidas, en línea para ser enviadas. Así que ese es el detalle y también les voy a mencionar que no les voy a decir los extra bucks que agarré ni nada. Simplemente es lo que yo pagué de mi bolsillo. Les quiero mencionar que yo publico varios vídeos a las semanas con ideas de compras y todo lo demás. Todas las compras que yo les muestro, no todas las completo. Obviamente que los vídeos de las compras que yo hice en la tienda o que recogí en la tienda, sí son compras que hice. Sin embargo, esos vídeos en donde yo les muestro que los cupones sí aplican en línea y todo eso, todas esas ofertas yo no las completo. Yo no completo todas, pero sí completo algunas, obviamente. Así que les voy a decir. Lo primero que gasté y como mencioné es de mi bolsillo, no es incluyendo extra bucks, es lo que pagué de mi bolsillo incluyendo los impuestos. Lo primero es 10 dólares con 43 centavos que fueron 11 productos y eso fue una compra que yo hice en la tienda y ese vídeo yo se las presenté creo que el día domingo. Así que ustedes ya saben todos los productos que yo agarré y obviamente utilicé extra bucks. Eso fue la cantidad de mi bolsillo incluyendo impuestos. Lo siguiente que hice en la tienda fue 70 centavos de mi bolsillo y fueron 7 productos. Ese es otro vídeo que yo les mostré de compras que yo hice en la tienda. Yo utilicé creo que un extra bucks de 10 dólares y uno de un dólar, pero de mi bolsillo 70 centavos que ese fue el impuesto. Luego tuve otra compra de 5 dólares con 27 centavos que fue una compra de pick up, una orden que hice en línea para ser recogida en la tienda. Y en esa orden fueron 8 productos. Luego hice otra orden para ser recogida en la tienda y fue un dólar con 43 centavos y esta fue 9 productos. Por algún motivo se me olvidó calcular el subtotal luego de extra bucks. El dólar 37 es el impuesto. Así que el total que yo pagué fue 2 dólares con 80 centavos por los 9 productos. La gran mayoría de las compras que yo hice en línea para ser recogidas o en línea para ser enviada eran productos que yo necesitaba. Así que utilicé los extra bucks que tenía disponibles para pagar. Luego hice dos compras en línea para ser enviadas. Una que fue un dólar con 46 centavos y eso fueron 7 productos. Y luego hice una compra en línea y muchos de esos productos fueron productos que se tenían que enviar. Pero creo que hubo un par de productos que yo recogí en la tienda y eso fue un total de 6 dólares con 10 centavos y fueron 11 productos. Y luego me aventuré a ir a Walgreens o hice una orden en Walgreens porque necesitaba papel higiénico. Ustedes saben, yo he mencionado anteriormente que yo tengo un stock lleno de papel higiénico de babo. Pero lastimosamente, en mi opinión, a mí no me gusta mucho el babo. Y ya había explicado por qué. Y ese papel de baño lo tengo en caso de emergencia. Pero si tengo puntos o extra bucks para gastar, los voy a utilizar para comprar papel de baño. Así que decidí comprar el papel de baño y comprar otros productos. Y de mi bolsillo pagué 75 centavos por 7 productos. Así que el gran total que gasté esta semana en cuponeo, yo sé que hoy es viernes, pero ya yo no voy a salir a cuponear. El gran total fue de 27 dólares con 51 centavos esta semana en productos cuponeados, pero agarré 60 productos. La mayoría de estos productos o todos estos productos son productos que yo necesito y voy a utilizar en un periodo de tal vez un mes o antes. Así que a mí me pareció bien, sale 46 centavos por cada producto que pues espectacular. Así que yo sé que me pasé de mi presupuesto, como mencioné, mi presupuesto incluyendo impuestos de 25 dólares a la semana. Pero pues ocurre, ¿verdad? Así que ojalá que la próxima semana gaste menos para como que balancear que me pasé esta semana. Así que creo que hice bien. 27 dólares con 51 centavos. Una semana de cuponeo por 60 productos muy bien. Y estos productos son productos que como mencioné necesitaba. Y así cuando tengo que ir a la tienda a hacer compras de comida, pues no tengo que comprar papel higiénico o no tengo que comprar snacks. Solamente tengo que comprar los productos que vamos a comer. Así que esta fue mi compra a la semana. Yo sé que es un video un poco distinto, pero quería mostrarles porque yo sé que a veces cuando ustedes ven videos de YouTube, a veces como que se preguntan. Bueno, yo a veces me pregunto, wow, cuánto esa persona habrá gastado en realidad haciendo estas ofertas. Yo sé que muchas personas van y hacen las ofertas y de la adrenalina gastan bastante. Y la verdad que siempre me he preguntado, pero cuánto de verdad gastan de su bolsillo. Así que no me pareció nada mal. Y ustedes pudieron ver la fotografía de los productos, de las órdenes y todo. Así que bastante producto por 26 dólares. La cuponeada la verdad que puede ser de bendición. El propósito de cuponear es ahorrar. Y a veces si vamos a todas las ofertas y todo, a veces gastamos más de lo que de verdad estamos ahorrando. Así que estoy mostrándoles que es posible cuponear y pues ahorrar, ahorrar. Porque la verdad que no hice las calculaciones de cuál fuese el precio que hubiese pagado si no cuponeaba. Pero si hago las calculaciones cuando edito este video, yo lo pondré en pantalla. Pero sé que es muchísimo dinero que me estoy ahorrando. Y la verdad que el cuponear es una bendición. Yo sé que algunas personas han tomado un descanso de cuponear. Y eso siempre se lo recomiendo. Porque la verdad que eso de andar cuponeando todos los días y siempre, siempre, la verdad que en mi opinión no es saludable. Pero sí es bueno poder ahorrar. Y especialmente para las personas que quieren tomar un descanso. Utilicen su Extra Box para comprar cosas que necesitan, que quieren. En una ocasión yo utilicé los Extra Box para comprarme joyería porque lo quería. Y ese es un lujo, por decirlo de alguna manera, que puedo tomarme. Porque me ahorro dinero en comprando las cosas que necesito. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias nuevamente a la suscriptora que me dio esta idea. Muchísimas gracias. Y como siempre les quiero agradecer a los miembros de mi canal. A Compras Gratis y Más con Evelyn. A Equipo Cuponero y a Nena Esmeralda. Muchísimas gracias por el apoyo adicional al canal. Y muchísimas gracias a ustedes. Díganme si ustedes quieren que esto sea una serie semanal. Si quieren que yo les diga cuánto gasté a la semana cuponeando. Y yo les invito a hacer lo mismo. Tomen nota de lo que ustedes están gastando de su bolsillo. Porque es muy importante. Porque a veces decimos, bueno, pues me salió gratis, pero tienen que pagar impuesto. Me salió gratis, pero luego de los reembolsos. Así que cuánto pagan de su bolsillo. Y en esta calculación yo no agregué los reembolsos que agarré. Porque yo agarré, creo que un dólar de General Mills, de los cereales. Y 50 centavos de algo más, que no me acuerdo. Así que sí agarré reembolsos. Así que en realidad, pues si quieren agregar los reembolsos, sí estuve dentro de mi presupuesto. Pero eso es todo. No olviden darle like y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.